El grupo delictivo autodenominado Los Caballeros Templarios se adjudicó mediante mantas colocadas en distintos puntos de Apatzingán, Michoacán, la autoría de los incendios en tres bodegas de la empresa mexicana dedicada a la fabricación de frituras. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Elías Álvarez Hernández, asegura si investiga si este cártel es en verdad el autor de dichos delitos ocurridos el pasado fin de semana en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Nuestra opción es investigar, no podemos decir o adjudicar que es de cualquier grupo, puesto que no sabemos si ellos hayan puesto estas mantas. Es lo que tenemos en su momento, será la propiedad que investigue si efectivamente pertenece a ese grupo delictivo. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, se pronuncia por una mayor vigilancia en todo el estado, a raíz también de una amenaza lanzada en dichas mantas por los presuntos delincuentes, para que las empresas se limiten exclusivamente al ámbito de los negocios. En esto de la seguridad siempre es importante el tener más seguridad necesaria inclusive, para prevenir cualquier situación. La vigilancia en las bodegas de la empresa de frituras continúa y según las autoridades fue reforzada.